La matrona, así recordarán los vallenatos a Rosemilia Villazón de Maya, quien se caracterizó por sus múltiples obras sociales en la ciudad de Valledupar. Devota por santo etxiomo y amigable con todo el mundo, así era la señora Rosa, madre del ex procurador Edgardo Maya Villazón, esta mujer falleció este miércoles 31 de mayo a sus 104 años de vida. La progenitora de Edgardo Maya nació en la capital del Cesar, donde forjó su hogar con Tirso Maya Brujes. Dedicada a su familia, noble, servicial, humilde y cariñosa, son algunas de las características que la destacan y por las que será recordada la matrona.